Soy yo, Alfred Hitchcock Y creo que si siempre has querido ser un cineasta Ya va siendo hora que dejes la escoba y cojas una cámara Escribe la historia Vale, vale, lo interpretaréis tu autonomía Mañana volveré para ver el ensayo ¿Cómo sé que volverás? No lo sabes Es lo que tiene la intigna ¿Por qué chillas, muñeca? ¿Pensabas que te ibas triangular? Hago mejor el nudo en tu cuello Grito porque la corbata es horrorosa ¡Nun cojones! ¡Horrorosa, verdad! Ahora tú vuelves a ser Helen Helen está muy nerviosa Está muy sensible Cualquier gritito, por pequeño que sea, la espanta muchísimo Escoge bien los anglos Cuando más extraños sean los anglos Más inquietante es todo ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nunz! ¿Me ha dicho señor? Me riego a llamarla, señora. Dígame, Elvira. Dígame qué quiere. ¡Ay, Helen! Estoy muy asustada, Helen. ¿Por qué? Porque el asesino de mujeres de a menos de dos calles de aquí está a menos de dos calles de aquí. ¡Yo soy un hombre y soy el que la ha asesinado! ¡Es eso lo que quiere que le diga a Detective Macongo y es eso lo que quiere que salga de mi boca! Veo que me tiene mucha confianza. Sí, pero no saque la pierna. ¿No es la pierna? Uy, bueno, tampoco la saque. Un asesino vigila a sus víctimas y cuando sabe que se hallan solas... ¡Es el té! ¿Tienen té? Sí, Teniente, Teniente MacLean. Y cuando sabe que se hallan solas con algún pretexto llamo a su casa... ¡Y las mata! ¡No, no, 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 Gracias.